Bueno, buenos días a todos y a todas, buenos días Ezequiel y Ailén, mucho gusto, felicitaciones. Mi nombre es Rubén Funes, soy juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa y la ley me faculta para oficiar esta ceremonia, así que muchas felicitaciones. Y a los presentes les voy a pedir que les vendemos, no un aplauso tímido como el de recién, un gran aplauso. Está toda su familia, sus afectos, sus amigos, ¿quién está presente? ¿Papá, mamá? ¿Quién es la mamá de Ailén acá? ¿Y de Ezequiel allá? Bueno, ¿y el papá? ¿Quién es el papá? Papá tiene también. Muy bien, bueno, están todos sus afectos, su familia, sus amigos, hermanos, primos, tíos, abuelos, de todos, ¿a la abuela? No. Ah, bien, ¿de quién? De Ezequiel, muy bien. Bueno, muchas felicitaciones. Te voy a pedir aquí a la doctora Mariela Allende que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia a mí. Muy bien, voy a dar lectura al acta número 209, tomo 3, folio 9 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10 horas del día 23 de agosto de 2024, yo, oficial público de la Oficina del Registro Civil de la Ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Ángel Omar Ezequiel Meringer y Ailén Magalí Rodríguez. Como testigos se encuentran presentes Delfina Belén Meringer y Saturnino Ponce. A continuación, los invito a ambos a ponerse de pie porque voy a pedir el consentimiento de ustedes. Pueden tomarse de la mano. Ailén Magalí Rodríguez. ¿Acepta por esposo a Ángel Omar Ezequiel Meringer? Sí, acepto. Muy bien. Muy bien. Ángel Omar Ezequiel Meringer. ¿Acepta por esposa a Ailén Magalí Rodríguez? Sí, acepto. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Así que caballero puede besar a su plamante esposa. Para dar por finalizado este acto, les entrego la libreta de familia deseándoles muchísimas felicitaciones. Con todos los presentes les decimos ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡Felicitaciones! ¡Pásenlos, estimados! Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días Pablo y Carolina. Ahí a los caballeros les voy a pedir que hagan silencio. Bueno, mi nombre es Rubén Funes, soy juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia, así que muchas felicitaciones. A los presentes les voy a pedir que les brindemos un gran aplauso. Bien, les voy a pedir aquí a la responsable de la oficina de matrimonio, señora Mariana Matus, que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo referente a deberes y derechos del matrimonio, que ambos deberán observar y cumplimentar. Artículo 431 Asistencia Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. A continuación voy a dar lectura al acta número 212, tomo 3, folio 12 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 11 horas del día 23 de agosto de 2024, yo, oficial público de la oficina del registro civil de la ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Juan Pablo Ganora y Carolina Liz Viñas. Como testigos se encuentran presentes Verónica Elizabeth Ganora y Tania Estefanía Viñas. A continuación los invito a ponerse de pie, porque voy a pedir el consentimiento de ambos. Pueden tomarse de mano. Carolina Liz Viñas, ¿acepta por esposo a Juan Pablo Ganora? Sí, acepto. Muy bien. Juan Pablo Ganora, ¿acepta por esposo a Carolina Liz Viñas? Sí, acepto. Sí, te asustás, ¿no? Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos en nombre de la ley, dos de Claro unidos en matrimonio. Así que caballeros, bueno, besos. A la señora le va a decir las palabras, ¿verdad? Sí. Eh, que después de escuchar con el montón, estás en plan, como entiendas. Nada, que te amo y que este va a ser un paso importante que vamos a dar y ya hace rato tenemos que dar. Y bueno. Muchas gracias. Y ahora. No lloré. Un aplauso, por favor. Bueno, sabes que te amo un montón. Gracias por todo el aguante que me tenés. Nada, quiero seguir juntos y creo que nos merecemos esto y mucho más juntos. Muy bien. ¿Cómo se llama su hijita? Joana. Joana, adelante. Ya le va a encantar. Joana le va a entregar la libreta. Ven por aquí. Sí, podés pasar por acá. Ahí está. Joana está llorando ya de... Bueno, adelante. A papá y a mamá le vas a entregar la libreta de familia. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Bueno, para dar por finalizada esta ceremonia, este hermoso momento. ¿Cuántos años me dijeron? 25. 25 años. Bueno, muchas felicitaciones. Doble felicitaciones. Gracias. Porque el matrimonio es una institución muy importante, fundamental en la vida de las personas. No solo por los beneficios que trae, sino por las responsabilidades mutuas. Si ustedes, esta relación de veintipico de años con una hija y un hijito que él no. No, que no vino, que no vino, que no vino, han institucionalizado esta relación. Así que muchas, muchas felicitaciones y deseo de todo corazón que los proyectos de vida en común que tengan aquí en adelante se cumplan exitosamente. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Bueno, me encontré con una sorpresa porque Dayana fue alumna mía en Santa María de las Pampas, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, la verdad que es un momento de mucha emoción para mí también. Verla, era adolescente, ¿cuánto, en qué año fue? Y, no, no sé, pero es todo el secundario ahí, así que la terminé en el 2000. Bueno, la coloco de chiquitilla, digamos. El primer año hasta el sexto año, que fui profesor de Dayana, el sexto año de construcción de ciudadanía. Está así, no me acordaba que hemos tenido. Excelente alumna y excelente persona. Bueno, mi nombre es Rubén Funes, soy el juez de paz y jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para oficiar esta ceremonia en la cual Dayana y Nicolás van a encontrar matrimonio. Así que muchas felicitaciones y les voy a pedir a los presentes que les brindemos un gran aplauso. También le voy a pedir aquí a la doctora Mariela Allende que dé lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo referente a deberes y derechos del matrimonio que ambos deberán observar y cumplimentar. Bueno, a la señora también la conozco, también de la viva escuela, ¿no? Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Muy bien, voy a dar lectura al acta número 210, tomo 3, folio 10 del año 2024. En Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10.20 horas del día 23 de agosto de 2024, yo, oficial público de la oficina del registro civil de la ciudad de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Nicolás Alexis Díaz Polanco y Dayana Milagros Tello. Como testigos se encuentran presentes Aixa Florencia Reynoso Riquelme y Pablo Julián Pardo. A continuación los invito a ponerse de pie porque voy a pedir el consentimiento de ambos. Pueden romarse de la mano. Dayana Milagros Tello, ¿acepta por esposo a Nicolás Alexis Díaz Polanco? Sí, acepto. Muy bien. Nicolás Alexis Díaz Polanco, ¿acepta por esposa a Dayana Milagros Tello? Sí, acepto. Cumplida con las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. ¿Qué se siente de estar recién casado? Mucho nervio. Mucho nervio, mucha emoción, ¿no? Qué mejor ya. Nicolás, ¿estaba temblando? Sí, yo todavía. Esta señorita se llora, señora ahora. Se lloró todo recién, ¿eh? No, yo sí, me vinieron de noche. Bueno, es obvio, son momentos de mucha emoción, de mucha felicidad, son momentos únicos, así que quiero que disfruten este día junto a toda su familia que hoy los acompaña, que disfruten este momento y a partir de hoy, como siempre digo, comienza una nueva etapa en su vida como un matrimonio legalmente constituido y deseo de todo corazón que en esta nueva etapa, esta nueva historia que van a escribir esas páginas estén impregnadas siempre desde mucho diálogo entre ustedes, de mucho respeto, fundamentalmente, por supuesto, del amor que hoy sienten que nos sigan construyendo día a día, porque esta es una aventura que se construye día a día. Así que muchas felicidades. Gracias. ¡Viva el novio! Muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades. ¡Viva el novio! Gracias.